La melodía, yo sé que falta el sol de acción, yo sé que falta el talento, pero yo no me entiendo. Yo sé que falta la elocuencia, como dice el pueblo, también la fama y el amor. Levanta tus manos y cuela y brilla así. Soy de lucha, yo sé que falta el talento, yo sé que falta el talento, pero yo sé que falta el talento. ¡Vamos a ver el suelo! ¡Sumo que es el diálogo! ¡Sumo que es el diálogo! ¡Sumo que es el diálogo! ¡A poco que se oiga el suelo! ¡Esta historia agradecido! ¡Como que existo yo contigo! ¡Es el diálogo! ¡Sumo que es 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 el diálogo! De la fila de mi cuerpo, a mi fe, a mi corazón La multitud de mi cuerpo, a mi corazón La multitud de mi cuerpo, a mi corazón La multitud de mi cuerpo, a mi corazón ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 El caos parece seguir Calmados debemos orar Pedirle por la humanidad Que clama por su libertad Vamos a hacer músico Y cuando será el día Que nos quedamos con el rato Y cuando será el momento Que nos quedamos con el rato Pedirle por la humanidad Y cuando será el día Que nos quedamos con el rato Y cuando su sangre presa Y cuando será el día Y cuando será el día Que nos quedamos con el rato Cuando será el momento Que nos quedamos con el rato Que nos quedamos con el rato Y cuando será el día Que nos quedamos con el rato Que nos quedamos con el rato Y cuando será el momento Que nos quedamos con el rato Que nos quedamos con el rato Y cuando Jesús me cambié Y cuando su sangre presión se acota Ahora Usted va a decir así Usted va a cambiar la frase Cuando Jesús me cambié ¿Puede decirlo? Porque algunos de ustedes Que no andan es porque Dios No está en su vida Porque el que no andan No es de Dios hermano Porque Dios es amor Que nos quedamos con el rato Y cuando será el día Que nos quedamos con el rato Y cuando será el momento Que nos quedamos con el rato ¿Puede decirlo? ¿Puede decirlo? ¿Puede decirlo? Y cuando su sangre preciosa Te daño a mí ¡Oh bendito sea Cristo! ¡Bendito sea Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!